Bienvenidos a esta gran comunidad guerrera de Yangel TV, un cordial saludo a todos aquellos que todavía nos acompañan y también un saludo muy cariñoso para los nuevos suscriptores y que sigan acompañándonos. Así que el día de hoy vamos a comenzar, porque aquí comenzamos con esta linda idea de decorar una bota navideña. La verdad es que yo ya tenía esta bota navideña, la tenía guardada mucho tiempo y me dije vamos a decorarla. La saqué de molde de una bota navideña viejita que tenía en fieltro. Le hice el molde, la recorté y la cosí a mano. Así que no es tan difícil y si ustedes tienen alguna gotita también de ahí pueden sacar su molde, no hay ningún problema. Les cuento, esta telita roja sirve para hacerle los gorritos a los muñequitos. Esta telita roja, la verdad no sé qué clase de tela es, pero con esta tela envuelven los ramos de flores, de rosas, de rosas, de arreglos florales, las envuelven con esta calidad de tela. Viene de colores y bueno, yo les cuento que por ahí me guardé unas cuantas cuando fue el cumpleaños de mi mamá y le llegaron varios arreglos florales con este tipo de tela. Las guardé, le dije mamita guárdamelas para mis manualidades y me las guardó y de esto me ha servido para realizar los gorritos para los muñequitos. Aquí le enseño otro que tengo aquí ya hecho. Desarmé una bota navideña de este color. Estas botas de colores que vendieron en algún tiempo, no sé si en su país, aquí en mi país se dio, las vendían así de colores celeste, turquesa, azul y yo la compré con la finalidad de decorar el cuarto a mi hija que es un poco adolescente para alegrarle el cuarto en aquel tiempo y no le gustó y lo que hice fue guardarla. Entonces revisando mis materiales de navideños me encontré con la bota que estaba guardada y decidí desarmarla. Le he sacado esta parte de aquí que venía acá, le he sacado esta parte de aquí que venía acá, el muñequito de nieve que lo he desarmado por completo para hacerlo uno nuevo de diferente color, su gorrito y todo. Y como tenía la bota roja me dije aquí mismo lo vamos a emplear. Así que no hay ningún problema chicas, si tienen fieltro, si les sobra fieltro rojo o pana o cualquier tela roja que tengan para hacerle el gorrito al muñeco pueden utilizarlo, no hay ningún problema. Yo voy a utilizar este que se me acomoda y porque lo tengo, ya no tengo fieltro rojo, entonces vamos a hacerlo con esto. Le cortamos un tipo rectángulo, tipo rectángulo pero ancho para poder hacerle el gorrito. Les recomiendo si la silicona bien bien caliente por favor. Tengo esta chalinita de un muñequito pasado que lo desarmé y lo tenía guardada y le vamos a colocar acá justo acá y a pelo para armar el muñequito de nieve. Así que aquí comenzamos con el video. Espero que estén bien, cuídense mucho por favor, sigan las reglas de sanidad de su país, distanciamiento social, doble mascarilla, alcohol, salgan si es necesario, una persona destinen para sus compras, la pandemia no ha acabado, esto continúa y por favor tenemos que seguirnos cuidando. Cuidémonos, vacunémonos porque si nos cuidamos nosotros cuidamos al planeta. Por favor, cuídense mucho, mucha oración porque el cielo siempre escucha nuestras oraciones. Así que nada, solamente quería recomendarles eso porque los quiero mucho, son parte de mi familia y también me preocupa por ustedes porque sé que no todos le están pasando tan bien. Así que espero por favor, de todo corazón, espero de todo, de todo corazón que estén muy bien, que se cuiden mucho y cuiden a los suyos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cortamos tipo rectángulo y vamos de una esquina a hacer como si fuese un conito, como si fuese que es lo que vamos a hacer. Esperen, voy a hacer un poquito más la cámara, ahí, para que se aprecie todo, todo el plano. Entonces aquí con la silicona bien caliente vamos a borrar un poquito de silicona. Vamos a dejarla por aquí. Y aquí pegamos. Vamos a centrarlo, el triángulo y emparejamos. ¿Ok? Listo. Bien. Ahora tiene su relleno, el sombrerito no tiene mucho, pero bueno, ahí le coloqué su rellenito, el rellenito que trae el sombrerito lo voy a colocar en el otro gorrito de aquí. Lo vamos a pasar para acá para poder pegarlo aquí. ¿Ok? Bien. Entonces aquí, silicona bien caliente, por favor, cuidado de no quemarse. Y ahí. Cogemos ahí. Y aquí vamos a, también igual, a colocarle silicona bien, bien caliente. Ahí. Au, 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 au. Ahí. Vamos a pegarle bien los costados. Que coja bien los costados. No importa si le hacen una pincita. Como yo le voy a hacer acá la pincita. Ahí. Una pincita. Para que sujete bien los costados. Ahí. Lo encarrujamos a los costaditos. Ahí. Lo encarrujamos a los costaditos. Y aquí en la punta... Ay. Perdón, perdón. Las telas arañas de la silicona no me dejan pegar bien. Yo le he puesto telas de araña porque parecen las telas de araña. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le pegamos aquí en la punta. Bien, ¿ok? A ver, si hay que asegurar esto. Aquí. Ahí. Lo encarrujamos bien. Para que se quede seguro el pompón. Ahí. Solo la puntita lo encarrujamos ahí. Ahí. Miren. Ya el muñequito está armado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Permítanme. Voy a retirar esta bota por mientras hasta que... Hasta que termine. La necesite. Bien. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Tengo esta chalina de un muñeco de nieve anterior y vamos a pegarla. Vamos a pegarla. Perdón, perdón. Antes de avanzar con la chalina vamos a pegarle esta parte de aquí. Y así. Y así. No. Bien. Miren. Es la botita anterior. Lo que les decía. Voy a pararme sin hacer sombra para poder este... Manipular bien lo que estoy haciendo. Y pegarlo bien. ¿Ok? Y le pegamos aquí. Le damos vuelta. Y aquí. Lo pegamos. Acuérdense que este adorno es un adorno reciclado. Todo es reciclado. Hemos tenido que desarmar una botita. La botita no ha estado vieja porque la verdad nunca la usé. La encontré en su bolsa tal cual como la compré. Y decidí reutilizarla para armar una bota nueva. Miren. Cómo quedó. Y ahora aquí vamos a armarle. Vamos a pegarle la chalina. Vamos. ¿Por qué estiro la chalina? Porque la chalina es un poquito grande. Y quiero centrarla bien para poder darle el cruce que necesita la chalina en el cuello del muñeco. ¿Ok? Y ahora aquí vamos a pegarlo acá. Aquí. Ahí. Y aquí lo cruzamos así. Ahí. Vamos a darle un puntito de silicona por aquí. ¡Au! Me quemé. Me quemé, me quemé. Aquí. Y miren. Ya está el muñequito armado. ¿Cómo quedó? Y bien, guerreros. Ya le pegué la chalina a nuestro muñequito de nieve. Lo vamos a reservar por un ladito. Aquí le vamos a dar otro puntito de silicona caliente. Ahí. Para que pegue bien. Porque como la chalina es un poco grandecita, va a quedar muy decorativa en nuestra botita. Así que la voy a dejar por acá. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar esto verdecito decorativo que lo sacamos de la otra botita. Voy a pararme para poder ver dónde voy a agregar la silicona bien, bien caliente. Ya saben. Ahí. Ahí. Con cuidado de no quemarse, porque ustedes saben que cuando la silicona está bien caliente, nos podemos quemar horrible. Ya me ha pasado varias veces. Ahí. Ahí. Aquí vamos a agregar un poquito para pegarle. Aquí se me ha corrido un poquito el bordado de esta telita. Y ahí. Si hay que emparejarlo, le vamos a emparejar acá. Le cortamos despacito nada más. Los excedentes, así. Y ahí quedó. Muy bien. Yo lo prefiero que quede ahí. Ahí. Ahí está. Vamos a pegarle bien por acá. Y ahí queda. Está bien pegadito aquí. Y ahora, que terminamos ahí, vamos a hacerlo aquí. Aquí ya tiene una sobrebase y en esa base vamos a pegarla. Vamos a echarle silicona caliente aquí a toda la parte superior de la bota. Y con la sobrebase le pegamos ahí. 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 Muy bien. Ahí. Miren, aquí hay que sacar los excesos de los cilindos que quedaron. Y aquí está esto. Bien. Vamos a terminar de pegar acá. Vamos a irlo haciendo poco a poco para no... Para que nos quede bien, ¿ok? De a poquitos aquí. Ahí. Ahí. La parte de aquí también. Les cuento que estuve grabando y de repente entró una llamada y tuve que dejar todo y salir. Cuando estamos en fiesta siempre sucede algo de improviso. Entonces, esta parte de aquí lo vamos a pegar hasta aquí, ¿ok? Vamos a terminar de pegar aquí. Aquí. Ahí. Ahí. Y aquí le vamos a dar un poquito de silicona bien, bien caliente para que pegue nuestra botita igual acá. Ahí se me fue un poquito el exceso de silicona, creo. Y vamos a darle vuelta despacito para no quemarnos. Ahí. Despacito ahí. Y ahí está. Sí, aquí también tiene su bastita y en esa bastita le vamos a pegar con cuidado. Bien pegado con silicona caliente. Y aquí vamos a hacer... Ah, antes de... Perdón, perdón. Antes de pasar a decorar la bota, vamos a pegarle de una vez la cintita. Que la vamos a colgar así de este lado, por la parte de acá. Aquí. Aquí. Vamos a colocar una parte de este y la otra parte así. Y nos ayudamos con algo para no quemarnos. Y ya tenemos nuestro colgador de bota de una cintita roja. Que estoy reutilizando lo que ha quedado de la otra bota que desarmé. Ojo con eso, ¿ok? Todo lo he desarmado y todo lo estamos armando aquí. Bien. Ahora aquí. Ahora acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conseguí estos botones verdes. Y los vamos a pegar para decorar nuestra bota, ¿ok? Vamos a darle ahí. Voy a buscar mi pomo de botones. Y aquí. Así. Y en la parte de acá, en la parte superior, vamos a pegarle estos copitos de nieve. Perdón, perdón. Voy a hacer espacio ahí. Vamos a pegarle aquí. De una vez que termine el trabajo, lo enfoco en mi puerta para que ustedes vean cómo quedó la bota, ¿ok? Ahí. Bien. Y aquí tengo una hojita y este adornito que lo tengo acá, lo voy a pegar aquí para colocarle en el sombrerito del muñequito y no se vea tan vacío. Ok, así. Lo podemos colocar aquí. Pero yo prefiero que sea aquí. Ya ustedes echen a volar su creatividad, su imaginación y lo pegan donde deseen. ¿Ok? Si ustedes gustan, lo pueden pegar. Así vamos a darle el gordito, ¿sí? Pero, pero, no quiero maltratarlo. Y lo que quiero hacer y lo que normalmente hago cuando coloco este tipo de muñequitos, los agarro con alfiler. Por la parte de atrás y lo sujetamos bien. Hacemos la misma operación por atrás. ¿Qué operación hago yo atrás? Este es el gorrito, ¿no? Y por la parte de atrás hago esto. Así. Y lo sujeta. ¿Ok? Eso es lo que hago. Por la parte de atrás. Y lo sujeta. Les vuelvo a enseñar. Lo sujetamos así, con alfiler. Si ustedes quieren pegarlo, lo pueden pegar. No hay ningún problema. Yo lo quiero sujetar así, para no maltratar mi bota. Yo lo quiero sujetar así, este... No para no maltratarla, sino que quiero jugar después, de repente para otra Navidad, o intercambiarle los muñequitos. Decoré este, miren. Es una carita de Papá Noel. Hice exactamente la misma operación que hice aquí. Le cambié el gorro, desarme todo y le armé este adorno aquí. Y si la otra Navidad me provoca ponerle este Papá Noel, le quito y le coloco el Papá Noel. ¿Me entienden? Por eso es que solamente lo llevo sujeto del gorro. Nada más. Son muy fáciles de reciclarlo, porque yo lo he reciclado. Y miren, ya está. Ya está. Así que de aquí lo enseño en mi puerta, para que ustedes vean qué bonito adorno quedó. Hasta lo pueden hacer para vender. Si es que encuentran todos estos materiales y lo pueden reciclar de algún adorno pasado que nunca lo usaron, o que lo usaron y quieren reutilizarlo para su hogar, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Así que, ahorita lo enfoco en mi puerta para que lo vean y aprecien cómo quedó. Acá está la otra carita de Papá Noel, que la quiero usar para el otro año. Por eso la estoy sujetando con alfiler. ¿Vale? Hola, guerreros. Y miren cómo quedó. Miren qué tan decorativo ha quedado en la puerta. Y solamente hemos usado cosas reciclables. Bueno, reciclables, adornos reciclables que han estado guardados. Y si lo tienen, por favor, manos a la obra. Echen a volar su creatividad y háganse nuevas decoraciones para casita. Miren cómo quedó mi bota. Quedó muy bonita, muy decorativa. Y así. A mí me encantó la idea. Dios, y espero que ustedes también. Así que si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Porque se vienen nuevas ideas. Estamos renovando muchas cosas para el próximo año. Que ya empezamos a trabajar nuevamente. Así que, espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Y feliz Navidad. Un gran abrazo. Beso grande. Pásenla bonito. Chau, chau.